El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio Cortés, manifestó que es urgente que el gobierno de Guanajuato deje su estado de autismo. No es la primera vez que lo dice Baltasar Zamudio, ahora lo reitera. Le pide respuestas al gobierno del estado por la compra de láminas con altos contenidos en plomo que pudieran causar daños a la salud. En entrevista con el dirigente estatal de este partido de izquierda, le pidió al gobierno de Guanajuato que sea más sensible ante las necesidades de los guanajuatenses, que no se trata solamente de cumplir con programas sociales, los cuales pudieran traer perjuicios a la población. Lamentó el estado de autismo, lo reiteró, en el que ha entrado el gobierno del estado negándose a dar detalles sobre ese y otros temas polémicos. Esto en la actual administración de Miguel Márquez, líder perredista, apuntó que como partido analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal por el potencial daño a la salud de los guanajuatenses. También reiteró que la obligación del gobierno de Márquez es revisar las características de cada producto que compra y que entrega a la población. Esto dijo el líder perredista. Me parece que el gobierno del estado tiene la obligación ética y legal de salir y de aclarar y de revisar con toda honestidad si efectivamente las láminas están contaminadas. Tiene la obligación de retirarlas y de tomar medidas y obviamente el control de daños por el posible deterioro de salud de los guanajuatenses que hayan sido afectados. Me parece lamentable que haya un autismo en ese sentido de parte del gobierno del estado. Que no solamente es en ese tema, me parece que se ha dado en varios. Me parece que no hay un gobierno sensible a lo que está aconteciendo en la sociedad guanajuatense. Gracias. 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 Gracias.